¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar, gritarlo Maldito sea tu amor ¿Cómo te estoy adorando? ¿Qué suerte me cargo yo? Quisiera no haber nacido ¿Para qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Ay, cuánta tristeza la que guarda mi alma Por amarte tanto Por amarte tanto he vuelto a sufrir Por creer a ciegas que tú me querías Hoy me faltan fuerzas para vivir Yo que sin medida mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio solo recordar Cuántas cosas lindas Cuántas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira Todo falsedad Fue mentira Tu amor fue una mentira Y yo que te creía Porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta Tú no vales la pena Llevaste con engaños Llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira Tu amor fue una mentira ¿Por qué no lo decías? Y yo cada día queriéndote más Fue en tu rato Un muñeco de trapo Que usaste a tu manera Lo fuiste a tirar No más no chiles mi chueve No más no chiles mi chueve Fue en tu rato Cuyo que sin medida mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio solo recordar Cuántas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira Todo falsedad Fue mentira Tu amor fue una mentira Y yo que te creía Porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta Tú no vales la pena Llevaste con engaños Llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira Tu amor fue una mentira ¿Por qué no lo decías? Y yo cada día queriéndote más Fue en tu rato Un muñeco de trapo Que usaste a tu manera Lo fuiste a tirar No más no chiles mi chueve No más no chiles mi chueve Otra vez se repite la historia Otra vez llorando por amor Y brindando por una y por otra Otra vez con el mismo dolor Lamentando otra vez mi derrota Ay amigo no lo vas a creer A mi también me pasa lo mismo Yo también sufro por un querer Me dejaron llorando y herido Y en el vino encuentro la fe Va a seguir aguantando su olvido Y serán para siempre serán Ellas las causantes de todas las penas Otra vez a llorar y llorar Y querer tomarnos todas las botellas Pero si sus labios me vuelven a hablar Yo lo más seguro es que vuelva con ella Y serán para siempre serán Y serán para siempre serán Puente a llorando y herido Y serán para siempre serán party Y serán para siempre serán Y serán para siempre serán Y serán para siempre serán Con ella Que chile ese acordeón Mi chapete bonito No te me vayas No me abandones Deja que vuelva la calma Que el cielo se aclare Que pase la lluvia Y entonces te vas No te me vayas No me abandones Deja que yo me reponga Que tome una copa Que te hable de frente Y entonces te vas Mis labios que tanto te besan Que siempre te dicen Palabras de amor No saben de crueles traiciones Ni saben de olvido Ni entienden tu adiós ¿Cuál fue mi falta? ¿Cuál fue mi falta? Ser como tú lo pediste Ser como tú lo pediste Soñarte en las noches Mirarte en el cielo Ponerte un altar Si esa es mi falta No te despida No te despida No te despida Deja que vuelva la calma Que el cielo se aclare Que pase la lluvia Y entonces te vas Mis labios que tanto te besan Que siempre te dicen Palabras de amor No saben de crueles traiciones Ni saben de olvido Ni entienden tu adiós Una mesa salpicada de licor Están los vidrios Están los vidrios de una copa que rompe Mi llanto amargo se confunde con el vino Pero que importa mientras lo hago yo por Estoy enlojo aventando las botellas Me tiene miedo hasta el guardia de la ley Me estoy comiendo a puros besos tu retrato Y entre más grito de dolor yo no por él Si has de negarme las caricias que te pido Me entrego al vicio que también es un placer Y que no sirvan las horas de mi lluvia Y borracho y borracho desperté No sé si el sol se metió Acaba de salir Mis brazos tiemblan Mis brazos tiemblan Y mi vida se desgarra Desorientada sin saber a dónde Estoy enlojo aventando las botellas Me tiene miedo hasta el guardia de la ley Me estoy comiendo a puros besos tu retrato Y entre más grito de dolor yo no por él Si has de negarme las caricias que te pido Me entrego al vicio que también es un placer No he venido a pedirte perdón Ni me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras Ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol Ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo Aunque sé que lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar Si una noche te doy serenata Es que lealdo cantando otra ingrata Y borracho no supe ni actuar Cada vez que me encuentres por ahí No será porque yo lo he querido Puedes creer que el encuentro es casual Pero no quiero nada contigo Yo no soy como aquel que se va Que se va pero luego regresa Bien me puedo morir de tristeza Pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar Aunque toque no me abras la puerta No te importe si me oyes llorar O amanezco aquí en tu banqueta No más noche en mi ser Que tristeza me traigo por dentro Que no calma ni el vino ni nada Voy sufriendo y no encuentro el remedio Pa' curar lo que traigo en el alma Tu recuerdo me tiene en cadenas Y tu engaño me trae malherido Porque tú te burlaste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más por tu culpa Por tu culpa no más por tu culpa Y a mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Yo no sé por qué tuve esta suerte De encontrarte ese día en mi camino Ni por qué fui a caer en tus brazos A entregarte mi amor y mi cariño Si en verdad tú no vales la pena Y de amores nunca has entendido Quiera Dios que en la vida tú pagues Las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más por tu culpa Y a mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Ya es hora que te vayas de mi lado Ya es tiempo que te alejes tú de mi Que más quisiera yo que te quedaras Tu amor me llena y no me falta nada Según día tú quieres y vuelvo Te juro que yo te estaré esperando Por todas esas cosas que nos dimos Cuando estábamos unidos Y nos conoció el amor Ya ves que no he logrado conformarme Ya ves, ya ves que ni siquiera otro cariño me ha llenado Tú sabes que es difícil olvidarte Ya ves, ya ves que aunque te tardes en volver Te esperaré por ti Y te seguiré esperando chiquilla Y no chillen mi joven Si algún día tú quieres y vuelves Te juro que yo te estaré esperando Por todas esas cosas Por todas esas cosas que nos dimos Cuando estábamos unidos Y nos conoció el amor Ya ves que no he logrado conformarme Ya ves, ya ves que ni siquiera otro cariño me ha llenado Tú sabes que es difícil olvidarte Ya ves, y sé que aunque te tardes en volver Esperaré por ti Si me miran triste no pregunten por qué Si me ven llorando Si me ven llorando no me digan nada Es que estoy sufriendo por un mal querer Alguien que se fue y me cortó las alas Yo volé muy alto hasta el cielo llegué Lleno de ilusiones mil castillos formé Y en la que su amor iba a ser para mí Más cuando me di cuenta Hasta el suelo caí Yo volé muy alto, muy alto, muy alto Pues tu amor me hizo tocar las estrellas Yo te lo di todo y no me arrepiento Me hiciste feliz en todo momento Yo volé muy alto, muy alto, muy alto Y desde las nubes me vine hasta abajo Cuánto sufrimiento causaste a mi vida Que mis ilusiones hiciste pedazos Yo volé muy alto, que hasta el cielo llegué Lleno de ilusiones mil castillos formé Lleno de ilusiones mil castillos formé Creía que su amor iba a ser para mí Más cuando me di cuenta Yo volé muy alto, que hasta el suelo caí Yo volé muy alto, muy alto, muy alto Pues tu amor me hizo tocar las estrellas Yo te lo di todo y no me arrepiento Me hiciste feliz en todo momento Yo volé muy alto, muy alto, muy alto Y desde las nubes me vine hasta abajo Cuánto sufrimiento causaste a mi vida Que mis ilusiones hiciste pedazos Música Tomás los chiles, mi chul Cántele bonito, mi chapebé Música Mi mano izquierda, ando me tu retrato A otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Metí la foto dentro de mi copa Y ya tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Música 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 Y metí la foto dentro de mi copa Música Y ya tu imagen se fue disolviendo Y ya tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Música Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Música 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 Música